Paulina, a nombre de los 48 millones de colombianos, queremos darte nuevamente la bienvenida aquí a tu patria, decirte lo orgullosos que estamos, la felicidad que sentimos de tenerte como mis universos. Hablábamos ahora del momento en que supimos la noticia, el país se paralizó de la emoción, del orgullo, que este tipo de triunfos para Colombia son importantísimos, que este tipo de eventos y de sucesos nos llenan nosotros de esperanza, nos reafirman nuestro orgullo de ser colombianos y nos reafirman esa fe en un mejor futuro. Colombia pasa por un momento de transición, por muchos analistas internacionales lo llaman un punto de inflexión en muchísimos sentidos, estamos pasando un punto de inflexión en nuestra forma de vivir un conflicto armado, por eso estamos buscando la paz, estamos pasando un punto de inflexión en nuestro desarrollo, ya en la parte económica estamos surgiendo con mucho ímpetu, pero todo eso tiene que estar rodeado del ánimo de la gente, la confianza de la gente y ese ánimo y esa confianza sin duda ha sido alimentada y fortalecida por el triunfo de Paulina, por su presencia ahora con nosotros, nos contaba que llevaba cuatro meses por fuera del país en sus compromisos, obligaciones con su universo, que son muchísimas, también hablábamos de la disciplina y la dependencia de las agendas que nos imponen los directores del protocolo, por lo menos en la parte de la presidencia que hiciera algo parecido con mis universos y no son muy diferentes, mañana tiene que hacer tal cosa, tal otra, vístase de esta forma y dígase estas cosas, entonces estamos en muchos sentidos en la misma barca, pero sobre todo para el país tener una persona como Paulina recorriendo el mundo, mostrándole al mundo las cosas buenas de Colombia, porque ella es una expresión maravillosa de esas cosas buenas de Colombia en todo sentido, en su inteligencia, en su simpatía, en su forma de ser, por supuesto en su belleza, eso es lo que para nosotros también representa algo de mucha, mucha importancia. Y Paulina ha sido una persona que desde el comienzo, desde antes, desde ser elegida a mis universo, se le notaba esa disposición y ese interés por servir a los demás, por las causas nobles, por las causas importantes, por las causas sociales, y por eso con mi señora Mara Clemencia, que está dedicada desde el primer día de gobierno a la primera infancia, decidimos pedirle que si nos aceptaba un nombramiento, para que le puedan decir su excelencia, ser embajadora, embajadora de Colombia ante el mundo por una causa, una causa que ella la ha repetido, es una feliz coincidencia, una causa que es la lucha contra la desnutrición infantil. Entonces nos ha aceptado, nos ha aceptado ser la embajadora de Colombia en esa causa por la desnutrición infantil, nosotros, así como Paulina tenía ese sueño de ser mis universos y lo logró. Uno en la vida tiene que tener sueños importantes, objetivos importantes. Nosotros como país también tenemos muchos sueños y queremos volverlos realidad. Por supuesto el sueño de la paz, pero también, porque eso es otra forma de construir paz, el sueño de ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025, el sueño de acabar con la pobreza extrema en el año 2025 y el sueño de acabar con la desnutrición infantil en el año 2030. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo. No es comprensible, no es lógico que un país tan rico, con semejante potencial en la producción de alimentos, tenga una población infantil desnutrida como la tenemos en Colombia. Y por eso esa embajada pues para nosotros va a ser de gran importancia. Decirle que deseamos que este año que va a ejercer como mis universo, pues esté lleno de éxitos, lleno de cosas buenas. Reiterarle, Paulina, reiterarte la admiración, el cariño, el respeto y el orgullo que sentimos los colombianos por ti, por todo lo que estás representando. Felicitar a sus padres. Los padres, los padres son los responsables de todos sus hijos y por eso este triunfo también es compartido con los padres. Por eso te decimos muchas gracias, muchas gracias porque este triunfo lo consideramos, nos apropiamos todos los colombianos de él. Nos sentimos que todos ganamos y por eso ese momento de felicidad que nos diste y que nos das permanentemente cada vez que apareces en la televisión, en la radio, en la prensa, en cualquier evento, Colombia se estremece, como se estremece cada vez que James mete un gol. Estamos en esa racha de cosas buenas y tu presencia aquí en este palacio, en la casa de todos los colombianos, en tu casa, pues nos llena también de enorme satisfacción. De manera que a todos ustedes, muchas gracias por venir. Queríamos darle esta bienvenida muy cariñosa a Paulina a nombre de todos los colombianos, en la casa de Nariño, en la casa de la presidencia, en la casa de los colombianos. Muchas gracias.